de vuelta en market economía y negocios hay que decir mundo que esta semana pues específicamente el lunes la alcaldía del distrito nacional pues dejó inaugurado el boulevard del sector honduras ubicado en la avenida independencia en el distrito nacional pero es nuestro compañero víctor erasme quien presenta la historia la obra fue construida con una inversión cercana a los 4 millones de pesos la alcaldesa del distrito nacional carolina mejía destacó que el boulevard se hizo en un tiempo récord de apenas dos meses nosotros sabemos que con amor hemos trabajado y que con amor ustedes lo están recibiendo esta matica se le entregamos y pesadita que está se le entregamos como muestra del cuidado que debemos tener con el medio ambiente en ella significamos no solamente el cuidado que ustedes deberán tener en el boulevard sino también el manejo responsable de los desechos mayobanex suazo director de planeamiento urbano de la alcaldía de la capital resaltó que el boulevard de honduras era un anhelo de más de dos décadas que se construyó pensando en mejorar la calidad de vida de los residentes en este sector y barrios aledares y se construyeron aproximadamente 3.880 metros de acera con unos 485 metros lineales en una acera de 2.5 metros incluyendo jardinerías y demás actividades que eran necesarias en esta zona el señor efraín peña agradeció la entrega de la obra en nombre de la comunidad damos las gracias a la alcaldía especial a la honoraria alcaldesa por haber asumido esta obra que estaba abandonada valga la redundancia ya como dijeron anteriormente porque va a abrir un abanico de recreación y esparcimiento tanto para las personas de honduras como para los del 30 de mayo en el nuevo boulevard del sector honduras están prohibidas ciertas actividades como el consumo de alcohol o escuchar música a un volumen alto gracias al doctor eras mira la federación nacional de trabajadores de zona franca anunció un plan de lucha para que se le incremente el salario dicen ellos que la zona franca está ganando mucho dinero y que en consecuencia a ellos hay que aumentarle el salario y los beneficios porque son ellos los que contribuyen a ese el dinamismo son chiquitos que se están ganando los zonas franqueas vamos a ver una historia de edwin de la cruz santo sánchez vicepresidente de fenatra zonas anunció un plan de lucha por el aumento salarial y sostuvo que se hace necesario para enfrentar las salsas en los precios de las comidas y servicios razón por la que están dispuestos a salir de nuevo a las calles que iniciaremos un plan de acción para demandar un aumento de salario en el sector de las zonas francas en el sector comercio y alimentación esta demanda del porcentaje que vamos a proponer la vamos a fijar luego que las centrales sindicales anuncien el próximo primero de mayo cuál es el monto que van a demandar en el sector no sectorizado santo sánchez se resaltó que en medio de la crisis del kobe 19 las zonas francas no fueron sensiblemente afectadas ya que no pararon sus operaciones y fue uno de los sectores que mayor ganancia obtuvo por lo que corresponde que se realice un aumento significativo de salarios ustedes recordarán que la zona francas es uno de los sectores que más se dinamizó en medio de la pandemia donde no paralizó sus operaciones incluso hay datos oficiales donde dicen que aumentaron sus exportaciones en más de un 40 por ciento santo sánchez manifestó que si bien es cierto que el país ha sido afectado por la pandemia del kobe 19 sus efectos se deben asumir de manera colectiva y no cargar solo a los trabajadores los trabajadores están inconformes con la distribución que han hecho igualmente que en pollos y bajo que hasta 3 mil pesos le han entregado de bonificación y eso es injusto porque estas empresas han aumentado su ganancia hay que decir también el mundo que el presidente de la central nacional de trabajadores unificados rafael pepe abreu afirmó que los reclamos del 30 por ciento de las afp deberían cesar y dice porque las consecuencias negativas del retiro de esos recursos se ha advertido desde diferentes sectores de la sociedad pepe abreu recordó la experiencia de países como chile que dispuso la entrega de un por ciento de los fondos de pensiones y ahora enfrenta las persecuciones él decía que por lo menos en chile mundo hay más de 6 millones de chilenos que ahora no tienen balance para una posible una posible pensión vamos a escuchar lo que dijo pepe abreu en ese sentido no la manera en que este señor lo ha planteado que prácticamente un desmonte del sistema que ya se hizo en chile señores y que está diciendo chile que está diciendo la q chilena la confederación de trabajadores chilenos que está diciendo el ministerio de hacienda de chile usted sabe lo que está diciendo está diciendo que con un 10 por ciento que entregaron en una primera partida con un segundo 10 por ciento que ya entregaron hay 6 millones de trabajadores que no tienen saldo acumulado para recibir pensión a al término de su vida laboral y eso no lo que queremos república dominicana pepe abreu también coincide con expertos en el tema que han dicho que lo idóneo para el sistema de seguridad social en la república dominicana es una reforma a la ley 8701 en esa materia y no la entrega anticipada de los ahorros destinados al retiro de los trabajadores vamos con el resumen de noticias internacionales el banco caribe incrementó en 1358.1 millones de pesos su cartera comercial al pasar de 3494 millones de pesos en el 2019 a 4852.1 millones en el 2020 y reflejando un aumento de un 38.9 por ciento el presidente de la entidad precisó que los activos totales del banco en el 2020 sobrepasaron los 29 mil 500 millones de pesos que representa un aumento de un 27 por ciento respecto al año anterior mientras que los activos productivos ascendieron a 21 mil 447 millones un incremento de un 24.6 por ciento con una cartera de crédito superior a los 15 mil 100 millones de pesos el presidente luisa binader enumeró ante empresarios españoles las múltiples operaciones de negocios que representa la república dominicana por lo que se ha convertido en el primer destino de inversión del caribe se trató de un segundo encuentro empresarial en el anfiteatro gabriela mistral de la casa américa organizado por la cámara de comercio de la república dominicana en españa y el consejo empresarial alianza por iberoamérica el gobierno dominicano estima que el déficit habitacional que existe en el país es de alrededor de dos millones de viviendas las autoridades consideran que en el pasado poco se ha hecho para resolverlo el viceministro de proyectos de inversión de la presidencia dijo que durante las anteriores administraciones se hicieron proyectos urbanísticos puntuales para resolver la situación de familias pobres o en zona de riesgo pero que eran pero que no eran planes sostenidos de viviendas hacia el mediano plazo como el que desde este fin de semana se inició con familia feliz la actividad económica en brasil avanzó 1.70 por ciento en febrero de este año frente enero un resultado mejor de lo esperado por los analistas del mercado financiero el llamado índice de actividad económica del emisor brasileño considerado como una medición previa del producto interno bruto encadenó así su décima subida consecutiva y ya se sitúa en niveles registrados antes del inicio de la pandemia del coronavirus el banco central de venezuela reportó una variación de la inflación de 16,1 por ciento en marzo un incremento de 43,5 por ciento superior a registrado por el observatorio venezolano de finanzas un inédito 9,1 por ciento para el mismo mes de manera inédita otra vez el emisor se pone al día con su retraso en materia de información sobre los precios a registrar una variación anualizada del índice nacional de precios al consumidor de tres mil 25,25 por ciento al cierre del primer trimestre del año en tanto la inflación acumulada de los primeros tres meses de 2021 fue de 127,8 por ciento bien señores vamos ahora a ver las últimas noticias en tecnología y hay que decir que en facebook anuncia que agregará pocas y otros productos de solo audio en su plataforma y amazon se convierte en el mayor comprador corporativo de energía renovable a nivel mundial nuestra compañera jennifer peña nos cuenta más facebook anunció este lunes que los usuarios podrán escuchar podcast directamente en su plataforma de facebook en los próximos meses en momentos en el que el mercado de audio ha crecido notablemente en el marco de la pandemia el gigante de las redes sociales también agregará herramientas para la creación de audio de formatos sonoros cortos y sobre todo salones de conversaciones de audio en directo inspirados en el éxito que tuvo clubhouse donde los usuarios escuchan o participan en discusiones sin imágenes más de 170 millones de personas ya están conectadas a cientos de miles de páginas de facebook de podcast y más de 75 millones de miembros de grupos de fans en torno a podcast mientras que amazon se convierte en el mayor comprador corporativo de energía renovable a nivel mundial amazon está invirtiendo en nueve nuevos proyectos de energía renovable en eeuu canada españa suecia y el reino unido con el que aumentará a 206 el número total de sus proyectos de energía renovable a nivel mundial según un comunicado de prensa de la empresa del comercio electrónico los nuevos proyectos de energía limpia de la compañía incluyen su proyecto de energía solar en canada un parque eólico en el reino unido y un proyecto eólico en eeuu entre otros estos proyectos llevan a la empresa a un impresionante récord de 8,5 gigavatios de capacidad renovable a nivel mundial y la convierten en el mayor comprador corporativo de energía renovable en el mundo y podrían lograr en el 2025 abastecerse totalmente de energía renovable para marker economía y negocios jennifer peña